Hablemos ahora de otro tema, por lo menos cuatro personas son investigadas en Atomayor en relación con el asesinato de un regidor del PRD cometido en la madrugada de este martes. Radamés Monisierra, el pollero, fue interceptado por desconocidos a eso de las 4 de la mañana frente a su casa en el sector Bellavista, en el municipio El Valle, en Atomayor. El médico legista actuante, pues en el auscultamiento preliminar que se hizo al cadáver, pues determinó una herida de arma blanca en la cabeza y otra herida de igual tipo entre el tórax y la garganta que se presume le ocasionaron la muerte. Es el segundo regidor que es asesinado en pocos días en esa provincia de Atomayor.